bienvenidas y bienvenidos fanáticas y fanáticos a una nueva transmisión de la llave del pandemonium si hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto después de un tiempo después de un parate vamos con la segunda temporada vamos a llamar a la segunda temporada el capítulo 7 si capítulo 7 de esta partida de rol y yo quiero decirles que la estamos grabando aquí pero esta partida va a salir en directo está saliendo en directo en twitch así que a la gente de twitch a la maravillosa gente que nos está viendo en twitch en este momento muy buenas una vez más gracias por estar aquí bancándonos y obligatoria salutación que tenemos aquí una persona que está cumpliendo años es burbuja de fuego muy muy feliz cumpleaños para burbu un cumpleaños desde luego voy a dar la bienvenida voy a dar la bienvenida en primer lugar a quien interpreta a lara méndez a floretti cómo estás bien contenta por haber vuelto con un gallo atravesado cuando grité pero le voy a poner toda la onda toda la onda o sea estoy preparada para ser poseída por unos cuantos chamucos vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa en segundo lugar interpretando el papel de amanda keitler tenemos a la flamante profesora de ritmos como que se latinos latinos allí allí y como este un cata porque te tira te pega tiritu así andy muy buena cómo estás andy hola buenas noches cómo están todo bien acá con de todo con todas las ganas con ver qué pasa qué nos va a pasar a quien hay que matar y todo eso en el rol y en el rol aclarar totalmente estoy viendo que hace dos meses que jugamos la última corte en tercer lugar y representando el papel el gran y difícil papel de filipo de carlo lo tenemos a membri muy buenas y santa cómo andan no creo nada nada de todo lo real es todo todo aquello que se puede tocar de todo lo demás no existe como la piedra en la que se convierte tu cuerpo verdad bueno por eso obviamente porque me puedo tocar la piel de piedra estamos hablando así que para no no seguir embarrándonos más en el papel de jacks riley y por último y no por eso menos importante como siempre digo lo tenemos al señor doble de estreno barcito nuevo hola gente buenas tardes buenas noches a todos acá está el señor jack riley que siempre hace la tarea y siempre está preparado para jugar al rol y tenemos el papel ausente de manos sí que es ale a quien le mandamos un saludo un abrazo un besote enorme que esperamos que para la próxima partida pueda estar de puerco presente y para quienes no saben el personaje de manos es muy amigo mío así que hoy está sin si sin su seguimiento sin su co-keeper o sin su primero no lo sabremos vamos a poner un poquito de contexto para parte la última partida bueno como la gente que está acá en twitch y nosotros ya empezamos un ratito antes sí pero vamos a hablar de la última partida en la última partida después de haber dado voy a hacer un resumen de la de la temporada resumen temporada 1 la llave del pandemonio todo empezó con un escape probablemente mal planificado de amanda y filipo por la zona la zona muerta una zona que la gente evita y nadie trata de meterse donde ellos querían investigar algo ellos son dos ex agentes del gobierno que querían tratar de localizar la antigua base donde se encontraban allí fueron atacados por unas criaturas extrañas unas especies de mutantes podríamos decirlo saltando una verja en los límites de esa zona y viendo que estas criaturas lo seguían por algún motivo que en ese momento desconocían y la verdad que actualmente no tengo ni idea si realmente saben por qué lo seguían ya tendrán que verlo ellos y saben por qué le seguían cruzaron una pared y se encontraron en la parte de atrás de un restaurante de comida rápida llamado McQueen en el cual justo a casualidad estaba sacando la basura el señor Jack Riley y vio cómo aparecían esta gente que estaban disparando y de repente amanda hizo un hechizo atraídos por el ruido llegaron manos y lara que se sumaron a la trifulca tras la trifulca amanda quiso esconder un orbe del tamaño de un no sé de una gran pelota de de fútbol y brindaba con intensidad era una lámpara diciendo que era una lámpara cosas que van cosas que vienen hablar un poco de la situación mucha desconfianza mucha tensión la cuestión es que para tratar de saber un poco de esto fueron a hablar con la abuela de lara la cual les mandó con una supuesta bruja madame creison quien les dijo que podía conocer un poco más del orbe pero que tenían que hacer algo por ella a cambio esta mujer los mandó a una aventura a recuperar una cierta un cierto objeto cuando volvieron la mujer les empezó a dar un poco de información y ojo no voy a tirar spoiler le empezó a dar un poco de información y de repente pasó algo que los obligó a los jugadores a salir hubo todo un ida y vueltas de hablar de traiciones entre los jugadores grupos que se rompieron otros que se forjaron pero todos los les llevó a saber que este orden era algo especial y algo muy antiguo y que parece que tiene una cierta conexión con amanda la cuestión en la última partida se decidieron a meterse en una fiesta en la que sabían que iba a estar una ex compañera de filipo y de amanda una señorita llamada rachel que parece que tiene o tenía las cosas no nos quedó claro que entre rachel davis y filipo de carlos parece que hubo una historia que no quedó una historia amorosa que no se resolvió bien rachel les pidió ayuda a cambio de darles ayuda le dijo se nos perdió una jugadora y nos desconfiguró todo les dijo rachel que ella podía darles información de lo que necesitaban vamos a cambiar de pantalla porque queda feo sino le podía dar información de lo que necesitaban a cambio de que les ayuden ellos a ella a conseguir algo tecnología que estaban buscando en esta fiesta que él hacía bien ahí andy reportándose de que se murió perdón gente de que nos está viendo grabado esto está saliendo en directo en twitch así que los que nos están viendo en youtube sepan que acá el show más power rachel les dijo tengo que conseguir algo aquí adentro es una ayuda yo les resuelvo el inconveniente de eso que ustedes tienen porque alguien habló de más en una conversación telefónica con rachel no voy a decir que fue filipo y llegó al conocimiento de que tenían este orbe especial la situación y aquí si viene el spoiler de la de la última partida porque es necesario para entender desde donde vamos a partir desde donde nos nos ubicamos lo importante aquí es que rachel nos termina traicionando cuando se escapaban en el helicóptero de ella helicóptero de la agencia del gobierno porque filipo ya sospechaba de que rachel seguía trabajando con el gobierno no sobre todo cuando vieron el helicóptero quedó confirmado se subieron al helicóptero y en el momento en que ellos se alejaban de este mega rascacielos este lugar donde se llevaba adelante la fiesta empezaron a escuchar un ruido de que se filtraba algo y mientras estaban todos mirando qué es lo que pasaba de dónde salía y que se filtraba un gas de respirador de este helicóptero rachel sacaba una máscara desde debajo del asiento se la ponía y cuando alguien quería hacer algo ya era muy tarde cayeron bajo el efecto somnífero del lo que sea que se haya filtrado por ahí así quedó esto ayudaron a rachel a sacar información que había en una computadora y esta les dijo que les iba a ayudar a saber más sobre el orbe y bueno no sabemos les vendió y les vendió de una forma muy 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 una apuñalada trapera fue así que vamos a empezar vamos a empezar manteniendo este este overlay hasta que podamos ordenar un poquito el otro la apagó la pc el a Andy se le murió el internet es mucho peor o sea no es que se apagó la pc murió su internet dice que va a reiniciar y que va y vuelve así que nosotros igualmente vamos a a darle un comienzo a esto total ella va a entrar en medio de la de la situación sí 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 no sabemos que creo que ella no tiene ese servicio pero bueno mal 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 rotunda no es que ya no tiene ese servicio no 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 ella tiene otro ella tiene otro pero bueno vamos a darle comienzo así que espero que disfruten de él esta parte pese a los altibajos vamos a empezar porque ellos no saben qué es lo que pasó a partir de de ese último suceso de ese último suceso los primeros días los primeros días los primeros días lucharon los primeros días se resistieron los primeros días intentaron con todas sus fuerzas salir de ahí pero ya pasaron dos meses y el panorama el problema es cada vez más desesperanzador han intentado usar cada condición que los hace especiales diferentes pero las celdas en las que se encuentran parecen contenerlos es como si los hubiesen estado esperando como si los hubiesen seguido durante este tiempo como si todo el maldito lugar estuviera preparado para una contingencia como esta ahora mismo ahora mismo no saben qué es lo que les sucede qué es lo que les pasa y cuándo volverán grupos de gente uniformadas ingresan a la celda en las que están en solitarios los llevan luego de un par de golpes para dejarlos dóciles si se resisten los sientan en unas instalaciones unas suertes de laboratorios y tratan de analizar lo que ustedes pueden hacer los experimentos siempre son dolorosos y a veces satisfactorios pero no para ustedes otras los investigadores simplemente marcan en una en unas hojas sin avance no es el método correcto o vaya a saber qué porque ustedes no lo han visto lo único que pueden saber hablando a los gritos o al menos a voz un poco alta cuando las luces se apagan y los guardias se retiran es que al menos están relativamente juntos cuatro de ustedes porque de manos no han tenido noticia si pudieran ver ustedes lo que está pasando en este momento por fuera podrían ver a dos personas con unos uniformes de un color azul muy oscuro un azul petróleo que los cubren de pies a cabeza con unos zapatos negros estilo borsego que van caminando mientras uno a cada lado lleva entre ambos el cuerpo inerte de alguien que parece tener malformaciones parece ser una persona con algún tipo de mutación detrás un hombre con una prenda blanca que cubre las ropas que lleva debajo alguien con las pintas de alguna especie de científico o similar va con una una carpeta anotadora escribiendo algo delante de ellos hay una puerta con un código para marcar digita ese código una puerta se abre los hombres arrastran el cuerpo inconsciente y lo arrojan dentro se retiran con cierta prisa y el cuerpo que acaba de caer trata de levantarse tiene unos tentáculos que le sale por la boca cuando las abre y unas garras en unos brazos que tienen tres articulaciones en lugar de dos corre rápido la la persona el cuerpo y la puerta se cierra con unos garrazos sordos e inútiles sobre ella número 24 dice el que tiene las pintas de médico o científico mientras las tres personas avanzan hacia una celda hacia la siguiente la número 24 yo le voy a pedir a los jugadores en este momento que hagan una tirada de los tres dados el valor del medio que saque más alto va a ser el afortunado en empezar voy a hacer una tirada yo si yo saco el valor del medio más alto no es ninguno de ustedes en este momento y les dará un momento para hablar valor del medio para mí es un 7 Jax sacó un 3 en valor del medio Filipo sacó un 9 en valor del medio y Lara sacó un 8 en valor del medio si lo voy a cambiar para que ustedes a ver si lo pueden ver ahí está los números quedaron iguales así que pueden ver que tiene yo tengo un 2 un 7 un 2 y un 10 si los ordenamos el valor que va en el medio sería un 7 Jax tiene un 3 un 9 y un 3 si los ordenamos el valor de menor a mayor sería 3 3 y 9 Filipo tiene 2 9 y 10 justo está en el medio igualmente el 9 y Lara tiene un 8 8 y 5 que sería 5 8 y 8 nuevamente lo mismo voy a acomodar un poquito mi cara para acá que creo que se puede quedar bien y el de Flo para acá que creo que igual puede quedar bien mientras esperamos que es lo que sucede que ya no sé que es lo que habrá pasado con Andy así que un besote también para ella ahí está la celda 24 se abre que haces cuando ves a estos sujetos entrar en tu celda te resistís luchas que pasa por tu cabeza en ese momento estás muteado estás muteado estás muteado cuando entran los científicos digamos ¿no? o sea entran entran los dos que tienen las pintas de matones los que tienen como un overall así de troleo bueno un tanto shockeado todavía por lo que vimos de la celda 24 de esa mutante digamos recordá que eso fue una descripción tu personaje no lo vio no lo vimos ah no lo vieron si pudieran verlo eso estaba pasando lo único ustedes lo único que escucharon fue el arrastrar el arrojar de algo adentro una celda la puerta abriéndose cerrándose y que el científico decía seguimos con la celda 24 que para esta altura ya sabes que es tu celda mi celda la 24 bueno me quedo agachado esperando que los guardas empiecen a acercarse a mí y como bien obstinado que soy digamos a pesar de los dos meses y las incontables derrotas que ya tuvimos dentro de esta celda para intentar escapar mi espíritu creo que no flaquea todavía o al menos intenta hacer siempre un intento de escaparse cuando los tengo cerca les arrojo puñetazos digamos con la finalidad de poder noquearlos digamos en cierta forma a los matones digamos o sea así o sea espero que estén cerca y hay arrojo puñetazos digamos intentando que no me agarren bien resistís un poco le das un golpe a uno que vuela hacia atrás pero en eso que le golpeaste a uno el otro dio un paso en retroceso y sacó una pistola y te apunta y te dispara la pistola ya sabes que no te va a matar es una pistola de dardo el dardo te golpea querés convertirte en piedra y la sentís primero el pinchazo y luego cuando te convertís en piedra sale pero reaccionaste tarde se te vuelve todo borroso nublado te empiezan a arrastrar sentís que te llevan que te llevan fuera las luces pasan todo se ve medio oscuro medio borroso alrededor tuyo las luces pasan pasan ves que pasan luces sabes a dónde te llevan sabes dónde estás también no estuviste en esta facilidad en esta instalación sabes que es la misma instalación que tuvo el desperfecto algo que hace una tirada una tirada de de percepción sí es una tirada del ojito más intelecto a dificultad de 14 ajá intelecto y percepción 6 a dificultad 14 va acá ajá 8 2 2 3 8 sería sí tomás el valor del medio que es el 3 uf no no llego tengo 14 era tengo percepción 6 y o sea 6 en total digamos no 9 bien no sea lo que sea que haya por ahí no te percatas te sientan en una en una silla te amarran y ves que hay ahí alguien que lleva un el mismo veruel azul calvo con una barba en candado vas a cooperar esta vez te dice de repente se ilumina una de las paredes y se ve un cristal detrás del cristal se ve a reiche filipo te dice no es necesario que te resistas todo sería más sencillo si cooperases no quiero verte sufrir todo sería más sencillo si simplemente me explicaras qué es lo que quieren hacer conmigo en este momento necesitamos saber qué pasa contigo pero no o sea pero la forma me están haciendo sufrir acá no no es así o sea todo violento no de ningún modo voy a colaborar con ustedes y el menos contigo Rachel porque no puedo creer la jugada oscura y nefasta que has que has llevado a cabo en contra en contra mía confía en ti y mira lo que estoy pasando y en ese momento sentís que te pinchan con con una aguja ¿te convertís en piedra o te mantenés en carne? no me mantengo en carne, no me convierto bien ves que con la aguja clavada una aguja que sería como una aguja casi de tejer genera cierto dolor ves que el hombre mira hacia esa pared que tiene una luz del otro lado separada por un cristal y mueve la cabeza como diciendo no pasa nada y esperando una aprobación ves que Rachel pituéa y alguien por detrás es con una vestimenta de militar ropas verdes con el sombrero de militar mira Rachel de reojo toca un interruptor que habilita el comunicador y dice prosiga Rachel le mira a los ojos ves que hay un cruce de miradas como una tensión entre ellos y toman otra aguja y te la clavan te duele te duele un montón te convertís en piedra o seguís en carne grito desaforadamente porque me duele así y la miro a Rachel con todo su sufrimiento como diciendo y no me convierto en piedra bien anotate una herida consolidada en X cuando te clavan un cuchillo en la pierna luego de que hubo un intercambio de miradas otra vez pero ahora solamente con este militar que no habilitó comunicador ni nada simplemente movió la cabeza como en señal de aprobación ves que Rachel mira para otro lado te emana sangre es evidente que el que lo está haciendo es un profesional porque hasta ahora no te no te cortó ninguna arteria no te lesionó nada grave están esperando a ver que vos te conviertas te convertís no hace una tirada de percepción a a dificultad nueve a dificultad nueve percepción solamente a percepción más intelecto a dificultad nueve bien va si creo que lo haces bien pase 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 bien es que ves que Rachel derrama una lágrima jajaja la historia va a reivindicar a Rachel jajajaja ves que Rachel derrama una lágrima cuando vio que te apuñalaron con ese cuchillo en la pierna te sangra y la tortura la tortura continúa hasta que te llevan al de vuelta a tu selva luego de unos cinco minutos más de sufrimiento aprovecho este esta pequeña transición para darle la bienvenida a la gente que viene de parte de paladines de terra bienvenidos bienvenidas estamos con una partida de rol aquí y como perdimos a una jugadora vamos a acomodarnos y vamos a seguir para ponerlos en situación los jugadores los jugadores se encuentran capturados en unas instalaciones tienen superpoderes y parece que están haciendo pruebas con ellos luego de que una supuesta aliada les traicionase en la última partida si les interesa conocer más les invito al canal de de youtube donde tienen las otras partes de la llave del pandemonium para verlas y les igualmente les pido que nos acompañen para ver la partida de hoy que empieza bastante dura con una escena en la que tratan de de ver que es lo que pasa con estos poderes que tienen ellos poniendo nuevamente en situación a Andy que acaba de llegar han pasado dos meses Andy que ustedes están aquí adentro y les han tratado de hacer algunas pruebas y se los están llevando de las celdas en las que están para hacerles pruebas ustedes 3 solamente pueden comunicarse los 4 de manos no saben nada los 4 solamente pueden comunicarse hablando un poco fuerte a través de las celdas por unos respiraderos que hay por encima las celdas parecen estar específicamente adaptadas para que sus habilidades no puedan entrar en acción y no puedan escaparse de ninguna forma las celdas inhiben los poderes de ustedes y las habilidades y tu magia y todo por cierto, no tenés tu orbe el orbe no está con vos en este momento escuchan como se llevan a rastra a Filipo hasta dejarlo en la celda y nuevamente a los 3 que quedan voy a pedirle a Amanda, Lara y Jax que hagan una tirada para ver quién saca el valor del medio más alto y aprovecho para agradecer a Sinapsis Wargame también que ha hecho un array y que ha traído más gente para acá para ver esta partida de rol bienvenidos y bienvenida gente estamos con una partida de rol inicio de temporada 2 de esto que se llama la llave del pandemonium donde los jugadores están capturados en una instalación del gobierno ultra secreta y los están empezando a examinar porque han manifestado poderes sobrenaturales tenemos una bruja tenemos una persona que se convierte en piedra tenemos un hombre que manipula la suerte y tenemos una mujer que se convierte en demonios que absorbe demonios y en este momento luego de la última partida estamos iniciando la temporada 2 temporada 1 la tienen completa en youtube para verla la llave del pandemonium pinceladas de plata en youtube luego de la temporada 2 han quedado capturados por esta organización del gobierno que ellos creían ya desaparecida una traición en base a un antiguo amor de Filipo una traición spoiler importante una traición ahí y terminaron todos aquí llevan dos meses encerrados y no tienen ni idea no se han visto en dos meses y no saben que es lo que está pasando hay uno de ellos que es el que tiene el signo de interrogación del cual no saben nada no lo han escuchado entre ellos han hablado un poco en estos meses han ido perdiendo el temple pero no saben nada de uno de ellos en este caso la situación le toca a la señorita Lara Méndez ¿vos tiraste? porque veo 885 y la misma tirada que... no, yo no volví a tirar, te pregunté y justo había caído la... lanzá, lanzá, tienen que tirar los que quedan ¿la misma tirada? no, en vez de un 3, un 10 a ver, no, no me ha actualizado 8, 8, 10 8, 8, 10 bien, bien el valor del medio más alto es el de Flor que tiene un 8, un 8 y un 10 el de Lara Amanda tiene un 4, 7 y 7 ustedes ven 7, 7, 4 debajo de ella pero lo ordenamos de menor a mayor 4, 7, 7 y Jax tiene un 3, 5 y 10 ven un 10, 3 y un 5 pero nosotros los ordenamos en 3, 5 y 10 Amanda perdón, Lara ¿ves esta gente? ¿que te va a entrar a llevar? ¿te resistís? ¿luchás todavía? no lo voy a hacer pero porque sé o sea, después de tantas veces de probar hacerme heridas para poder invocar a los demonios y que me poseyeran y no obtener respuesta intuí de que era una cuestión del lugar en donde estábamos que de alguna manera inhibía mis habilidades entonces lo que voy a hacer es que me dejen salir bien aclaración importante voy a hacerlo de manera dócil muy bien aclaración importante esto es una partida de rol es una narración y no aprobamos ninguna de las prácticas que se hacen sobre los personajes ficticios que están viendo de hecho las condenamos rotundamente pero para la narración al igual que una buena película donde ven que golpean a los que tratan de sacar la información o les hacen cosas para probarlos aquí la narración nos lleva a que les pasen cosas malas a nuestros héroes o actores principales por así decirlo nuestros protagonistas te empiezan a llevar es una tirada de percepción más intelecto y dificultad 14 vas más dócil igualmente te ponen unos grilletes unos grilletes bastante ajustados son unos grilletes que llevan como un cable en el medio y están súper cortos súper atretados y te los ponen por detrás intelecto y percepción correcto ajá, tengo 8 te van llevando con las manos por detrás las piernas tienen el mismo tipo de grillete pero te permite caminar y como vas dócil uno te va llevando agarrada del brazo y el otro va atrás con la pistola listo para sedarte si hace falta el científico va tomando datos no, no la paso no la pasas pero podría 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 utilizar un punto de drama si, si que puedes me puede llegar a servir este este visión nocturna feral si si te sirve tu visión nocturna feral bien entonces lo que haría es en vez de utilizar un 3 utilizar un 6 o el 10 en realidad ah, es verdad te quedas con el 10 bien y yo de base ya tengo 8 bien así que 18 perfecto cada vez que ellos tienen que hacer una tirada para los que no sepan de rol las partidas de rol son una narración compartida y cada vez que hay un conflicto en una acción se le pide a los jugadores que tiren dados sumen valores que tienen anotado en una planilla los que saben de wargame van a van a ver que hay muchas similitudes y si superan la dificultad que se les pone tienen éxito en este caso ella usó un truco del de la regla que ellos tienen unos puntos de drama que por cierto Andy tiene recuperados todos sus puntos de drama y se recuperaron todos los aspectos que estén gastados y con esos puntos ellos pueden repetir tiradas o en vez de tomar el valor del medio cuando se los acomoda tomar el mayor definitivamente tu visión nocturna feral esa que aún te ha quedado pese a no estar poseída por demonios te sirve van pasando lugares con luces y te percatas de un detalle ajá hay unos focos que están apagados las luces que iluminan están por los postados y tienen unos cables externos y tienen unos soportes para estas luces te da una idea de que no hay luz y que están necesitando generadores externos de hecho ves los cables y de tanto en tanto en algunos lugares específicos ves los generadores no es la primera vez que los ves obviamente pero quizás hasta ahora en estos dos meses no le has prestado tanta atención a esa cuestión te sientan en esta habitación preparada especialmente nuevamente acá también ves la luz con el soporte el cable pasa por debajo de una pared y del otro lado ves la habitación transparente que que te deja ver que del otro lado hay dos personas uno con pintas de militar vestido como militar con esas descondecoraciones y todo si tiene no sabes las insignias militares pero tiene todo el aspecto de ser alguien de un alto rango sobre todo por el gorro que tiene puesto todo el aspecto de ser alguien de alto rango la otra es rachel ves que rachel te mira la miro a rachel y lo primero que le digo es que hicieron con manos ya dime que hicieron con manos necesitamos que cooperes querida dime que hicieron con manos ves que hay un el mismo sujeto calvo con la barba encandado te hace un ligero corte en la mano ves que vos estás en una silla que es bastante grande tienes no estás atada sino que tienes como unos grilletes metálicos y que ya sabes que se pueden extender si te llegas a meter un demonio por dentro están probando quieren que metas un demonio dentro tuyo lo haces lo haces no voy a voy a aplicar algo que se llama la técnica del disco rayado y voy a seguir preguntando por manos y no voy a parar les voy a taladrar la mente vos ves que el tipo mira como diciendo no hay respuesta vos seguís repitiendo que hicieron con manos que hicieron con manos repitirlo seguís repitiéndolo ya dígame que hicieron con manos donde están manos Rachel te dice por favor querida tocando un interruptor donde está manos coopera ves que el tipo mira donde está manos esperando una señal el militar es el que agarra y hace una señal de aprobación Rachel mira para otro lado puff te da un golpe con las dos manos el interruptor es ocupado por el militar en ese momento de silencio y te dice coopera o podemos ponernos más violentos me limpio la sangre de la cara miro con una sonrisa torcida y le digo donde están manos coopera te dicen y te dan otro golpe vas a cooperar en algún momento te vas a seguir repitiendo y vas a seguir voy a seguir repitiendo bien anotate una herida en cruz sí o sea esto básicamente para mí es imagino que en salud es una herida consolidada para y lo anterior lo anterior que hayan tenido heridas la borran sí todo el daño que tenían anteriormente lo borran ahora los que estuvieron en una equis tenés que ponerte los que estuvieron hasta ahora pasando por acá una una equis se ponen por favor bien eh bien te van a tener ahí un un rato hasta que te van a llevar nuevamente yo lo que voy a tratar de hacer es lo tomo como la primera salida de esta de esta celda donde estamos y voy a tratar de observar todo y recordar todo para el momento en el que tengamos que escaparnos voy a tratar de hacer eso bien quedan dos personas por sacar de la celda así que nuevamente una tirada entre Jax y Amanda el que saca el mayor valor del medio se rifa la la pasada por el interrogatorio empate vamos a desempatar con el segundo más alto más alto que ahí sí gana Jax Jax la misma escena que antes se repite en este caso te voy a pedir la misma tirada de percepción para ver si te percatás de esta situación la misma dificultad de 14 18 bien ves lo mismo la misma cuestión de los cables y todo eso te llevan te atan y vas a usar tu tu influencia para molestar a la persona que te quiere que te quiere causar daño sí en este caso lo que serían digamos con lo que me agarrarían los brazos se le falsearía y tendrían que ir hasta el depósito a buscar unos para hacer el recambio con eso demorando lo que sería el interrogatorio bien vos ves que no pasa no pasa tan así a lo que voy es a lo de que tengan que ir a buscar vos ves que tienen una caja muy grande con unas cuantas cosas que no llegas a ver y ves que en este caso Rachel está sonriendo como diciendo por fin a alguien que coopera y el sujeto que está atrás el militar es como que tiene un rostro de como no está siendo divertido para mí vuelven a intentar hacerte algo te van a tratar de de pinchar el brazo va a pasar algo extraño vos decime si sí o no en ese caso cuando me quieren pinchar es tan simple como que no ubican la vena en el brazo y no llega a inyectarse dentro de la sangre la sustancia mientras tanto la miro a Rachel sonriendo también diciéndole otra vez tenemos que jugar así vos ves que el el militar que está ahí atrás agarra se gira agarra una de esas tipo carpetas que solamente son una tapa y tiene todas las hojas arriba digamos y va pasando hojas hasta que mira uno se queda mirando a dos y habla algo con Rachel el intercomunicador está cerrado te intentan hacer algo más vas a cooperar diciendo vas a usar tu habilidad para manipular la suerte depende depende tienen tiempo la verdad ya con dos meses no tengo ningún problema en que sigamos con estos juegos ves que en ese momento el sujeto va a tratar de golpearte ok en la cara si lo esquivo lo esquivas o usas tu habilidad no no lo esquivo lo esquivo ok te coloca el golpe querés moverte mover la cara para para evadirlo y te coloca el golpe vos que mira nuevamente como enseñar la aprobación a ver si repite Rachel abre el comunicador y te dice por favor Jax veníamos muy bien coopera por favor sabemos que puedes hacer y hace la señal como aprobando esta vez Rachel y te va a volver a golpear activas tu habilidad o te deja o te va a golpear en realidad ok en ese caso activo la habilidad pero pero va a ser para que haya un cortocircuito en lo que es la parte del intercomunicador teniendo en cuenta que tengo una falla técnica y se empieza a escuchar ruido mientras lo miro al militar y le digo seguimos con los juegos o me vas a seguir golpeando uff te acomoda la el golpe porque no activaste la habilidad para evitarlo te golpea y vos ves que el militar mira quiere tocar el intercomunicador para decir algo y se escucha y ves que sonríe con satisfacción hace una seña como al ver que no se puede comunicar el sujeto el torturador o encargado de obtención de datos para no llamarlo de una forma tan brusca ves que mira como preparándose para golpearte y mira de vuelta y el militar hace una seña como que basta y te sacan te llevan a tu celda la última en ir también hace la tirada de percepción más intelecto Amanda dificultad 14 para ver si te percatas esto creo que ya dos se dieron cuenta es a vos Amanda y te pregunto si te vas a resistir o vas a hacer cooperativa la ICEL y básicamente me voy a hacer la revoluda vas a cooperar entonces no 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 te vas te vas a resistir no voy a dejar que me lleguen pero no tipo siempre lo mismo usted no 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 nada nuevo se les ocurre por esa cabeza nada se les cruza misma situación misma situación uno va atrás con la pistola otro te lleva agarrado del brazo te tiran en una en una camilla tipo las de dentista digamos pero un poquito más macabra sí eh tengo dos consultas la primera eh lo que yo noto entonces es lo de la instalación eléctrica sí que nuevamente es la el lugar tiene sus focos sus luces pero están todas las luces apagadas y hay todo un cableado externo para alimentar la energía y otras y unas luces puertas aparte digamos ok son tres consultas entonces esa la segunda es cómo estamos vestidos están vestidos con la misma ropa que tenían la última vez es decir sus ropas de gala ya maltrechas a menos de que hayan accedido porque ustedes son muy rebeldes a menos que hayan accedido a ponerse el el overall naranja de recluso que les han dado olvídalo eh igual eh última eh es la primera vez que nos sacan de la celda no ya han intentado jugarse anteriormente en estos últimos dos meses pero nunca tuvieron éxito nunca pudieron salir más allá de la puerta de su de su habitación porque la única vez que se abre es cuando los van a sacar para someterlos a algún tipo de análisis digámosle ok eh bueno perdón llego me atan te sientan te ponen grilletes ves que está este sujeto el el recolector de información también hemos leído de una forma un poquito sutil y Rachel del otro lado espero que esta vez coopere Amanda cómo lo haces cómo activaste el orbe de Ecate te sorprende que lo llame así porque a ustedes les llevó bastante tiempo obtener ese nombre y esa relación con el orbe pero si es la primera vez que te lo pregunta las anteriores veces han tratado de probar tus capacidades mágicas no sé de qué me hablas pero veo que siguen sin cárceles una idea raro no y evidentemente saben menos que nosotros antes antes dice ella antes no era tan pesado dice y no refugía de esta forma y extrañamente y de repente ves que se abre una caja y ves un fulgor detrás de ella y ves que está el orbe ahí empieza a refugir más fuerte en tu presencia mira que hemos intentado dice ella pero yo en ese momento tengo súper cara de póker y lo único que hago es ves que el militar antes de que se acorte ves que ella está por hablar y el militar antes de que se corte la comunicación es como que ella iba a hablar y el militar empieza a hablar y ella corta la comunicación de repente pero antes vos escuchas decir esta es la que menos nos sirve con su sangre hagamos algunos testeos y si no cortenle las y se corta ahí cuando dicen que te iban a cortar se corta el comunicador escucha pregunta ya que yo tengo esta conexión con el orbe y que justo lo sacaron de la caja corta la conexión en ese momento puedo utilizar toda la fuerza que me queda como para hacer que el orbe los noquee noquee a todos los que están cerca y a los que están adentro de la donde estoy yo si podes hacerlo gasta un punto de drama bueno en ese momento el orbe se enciende es una luz intensa le evita golpea a todos los que están ahí los tumba al suelo y se va a reventar el vidrio que está delante está golpeando a la persona que tiene delante de él y cuando está llegando a vos sentís una descarga eléctrica que te deja inconsciente marcate una herida en X es la primera vez que intentas algo con el orbe pero no la primera vez que intentas algo ellos están preparados que es un aspecto así que yo gasto un punto de drama para dejarte inconsciente te devuelvo el punto de drama que haces gracias yo igual bien te llevan a tu celda les dejan la comida la luz se apaga y saben que pasado un tiempo están solos los cuatro hablan entre ustedes datos de color y de importancia Filipo y Amanda hagan una tirada de intelecto más percepción dificultad quince no llegué no llegué bien Amanda sabes que es la misma instalación está en la isla de hécate que fue el epicentro del desastre de hace un año y algo y que es teóricamente está cerrada y no debería estar funcionando y que está en el medio de la zona muerta ahora sí consulta aparte conocemos nosotros esa parte de la instalación entonces sí por haber trabajado ahí anótense el aspecto conocemos esta instalación saben todo lo que tiene ahí adentro qué lugares hay cómo entrar y cómo pregunta yo también me anoto el mismo aspecto sí señor sí señor aunque no estás ahora estamos pero pueden hablarse tipo hablando un poco alto por unos respiraderos que tienen las celdas arriba que están valsadísimos y que no los pueden atravesar obviamente o sea que de igual manera hay que hablarlo medio en código porque tranquilamente nos pueden estar escuchando quizás haya alguien escuchándolos quizás no, no lo saben ustedes saben que en este momento los guardias dejan de patrullar de hecho nunca hay guardias patrullando pero deja de haber movimiento en los pasillos lo he visto hoy me lo han mostrado y estuve cerca a manos no de mano no tenemos ni noticias yo tampoco de manos de manos no sabemos nada sí sé dónde estamos estamos en el epicentro de la casa del torre ¿segura? ¿la vieja instalación? sí por eso precisamente es que la luz no anda por eso hicieron esa instalación eléctrica precaria en las paredes y a todo esto volvieron a hacer pruebas para cada uno le volvieron a hacer pinchazos todo lo mismo alguien reveló algo no 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 seguimos en la misma perdón no seguimos con lo mismo como lo habíamos hablado no no demostrarles nada no hacer lo que ellos quieren sí pero creo que nadie dijo nada creo que nadie dijo nada creo que nadie dijo nada el problema es que me mostraron el orbe es la primera vez que me mostraron el orbe y Raquel lo dijo por su nombre lo nombró por su nombre entonces 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 los que nos capturaron ya conocen o sea saben lo que es eso entonces nos estaban siguiendo hace rato ya estaba muy bien sabiendo lo que estaba pasando lo que veníamos trabajando quizás hasta fuimos su conejillo digamos el conejillo no sé es verdad la dirigiste a todos hacia nosotros qué vamos a hacer estábamos atados de pies y manos cuál era la otra opción que podíamos realizar tomamos una opción y fuimos hacia ella la verdad pasó esto lo que nos pasó estamos acá ahora por lo pronto deja de defenderla ya deja de defenderla pero sé que sé que su alma está de nuestro lado sé que ella va a jugar una carta a nuestro favor todavía vamos a suponer está tan sucia como los chamucos que me pensé dependemos de los otros pero este en vez de estar discutiendo de nosotros en este momento lo único que no hay nadie más lo importante acá primero es descubrir cómo salir si alguien sabe algún indicio o algo de cómo ver cómo podemos salir y lo y lo siguiente es alguien sabe algo de manos nadie bueno no ni ni siquiera escuché que hablen de él ni nada parecido todavía ustedes que conocen este lugar no hay otros lugares otras celdas en estas instalaciones o algo donde puedan tenerlo es que complico tenemos tres sectores había tres sectores de celdas este es según mis cálculos es el sector con mayor seguridad vamos a decirlo lo bueno es que si realmente no hay electricidad las alarmas no están conectadas pero las paredes son de plomo no deberíamos estar mucho tiempo aquí porque podríamos envenenarnos pero corregime una cosa o sea las otras las otras las otras las otras dos alas habían sido destruidas tras la catástrofe no creo que este fue lo que quedó se supone que se supone que eso también había sido destruido pero no sabemos bien con lo que podemos contar y con lo que no ¿Ustedes también trabajaban capturando las zonas? no exactamente yo me encargaba de encontrar objetos raros la verdad que tampoco sería momento de estar hablando de esos tipos de temas Lara o sea no estamos tomando el tenis nada por el estilo estamos queriendo escapar pero en este momento nosotros somos los objetos raros exacto y queremos si querés yo después lo hablamos por fuera pero acá querés hablar eso en serio acá adentro en esta celda tirado acá adentro con este oberol la naranja horrible encima ¿Vos te pusiste el oberol? es asqueroso perdón ¿y qué problema hay con aceptar la ropa gratis que nos dieron? y a mí yo mi ropa está toda de charapos tengo un navajazo en la pierna tengo un navajazo en la pierna toda cortada estoy sangrando todavía ¿quieres que te cuente lo que me hizo Rachel? para poder contener mi hemorragia ¿quieres que te cuente lo que me hizo Rachel? ni seguro que te habrás golpeado está actuando lo sé lo intuí lo vi en sus ojos ok ¿y por qué se reía mientras me golpeaban a mí? ¿y por qué está actuando? ¿o estaba sola cuando nos golpean? te podría estar engañando en la cara y jamás te darías cuenta te tiene de la nariz te tiene de la nariz si era un ingenuo el momento que pase yo diría de otro lado pero bueno está siendo amable otra cosa ¿vieron a alguien más capturado aquí? o sea ¿alguien más? ¿otro preso? o sea aparte sabemos que manos quizás te esté en algún lugar este recinto y no sabemos dónde pero ¿alguien más aparte de nosotros? ¿he escuchado? porque estamos tenemos claro sí pero se escuchó algo nada más que arrastrar en el piso y eso y quiero creer que no mataron a manos quiero creerlo y bueno y la otra cuestión porque que en este punto es evidente es evidente que nosotros tenemos algo raro dentro alguna explicación científica alguna explicación científica de tener yo por alguna razón mi piel se hace más dura de lo normal ¿no? alguna explicación científica hay pero ninguno puede llevar adelante su don acá adentro porque yo dentro de la celda lo he intentado mil veces y no puedo yo también lo he intentado y no no puedo supongo que hay algo en estas paredes que inhiben nuestras habilidades y sí acá en la celda imposible y estamos todos de acuerdo con que ellos están investigando eso nuestro salvo con Amanda que Amanda es la única que me intriga porque Amanda te mostraron el orbe ¿pasó algo con el orbe con vos? cuando te mostraron el orbe si pasó algo sí eso es lo que intenté comentarles las veces anteriores solo recibí un par de golpes porque no se les ocurre otra cosa pero esta vez es la primera vez que me mostraron el orbe y el orbe reaccionó frente a mí entonces nada intenté intenté que nada pase hasta que vi el orbe y ahí intenté escapar y me noquearon se me acaba de ocurrir algo o sea a ver Amanda ¿vos no podrías decir al menos alguna forma que nosotros podríamos interactuar con el orbe y de última en el próximo interrogatorio decirle que nos muestren el orbe o ver esa remota posibilidad de que nosotros colaboraremos y ellos nos muestran el orbe y ver si por ahí nosotros tenemos alguna reacción para con el orbe alguna forma o Lara por ejemplo que Lara es una otra que está también imbuida en en la misma zaraza que estás vos no no funciona así es que querido compañero el problema es ese aparte de la otra persona que reaccionaba que el orbe reaccionaba a ellas manos por eso temo que es lo que le hicieron si el orbe reaccionaba manos no no le va a pasar nada o por lo menos nada grave eso quedate tranquila puede ser que le saquen sangre puede ser que hagan mucho en los estudios pero no lo van a gustar por lo menos no todavía o no hasta descubrir cómo accionar el orbe bien entonces vamos a lo básico para poder escapar Jacks ¿te sale bien fingir enfermo? soy soy un poco bueno fingiendo quizás habría que ver yo tengo una consulta extra roll sí ¿cómo es la puerta de la celda? de metal macizo ok ¿tiene alguna cerradura por fuera por dentro por fuera código ninguna cerradura nada que ustedes puedan manotear y no tienen una rendijita nada como nosotros podamos ver el pasillo algo para afuera digamos una puerta cerrada digamos tiene una rejilla que se abre por debajo pero se abre desde fuera también y para pasar la comida o se abre la puerta entera ¿y por dónde nos costamos comunicando a nosotros? ¿cómo nos estamos comunicando? ¿por dónde? en la parte superior como unos dos metros de altura hay como unas rendijas pero es una respiración pero es un respiradero que comunica todas sí en las paredes comunes sí por como están acomodados están Filipo Lara Jacks y Amanda Amanda lo que diga Filipo te llega como un poco tipo bajo a vos cuando él habla por la diferencia de la distancia que hay digamos lo mismo Filipo lo que dice Amanda te llega más bajo digamos como que tenés que forzar un poco para escucharla a ella lo que dice los que escuchan todos con bastante claridad son Lara y Jacks que están en el medio no pero está bien como están porque somos los que conocemos las instalaciones bueno yo estoy apoyando la moción no sé ustedes y grito más fuerte para ver si escucha mejor Amanda de que de que bueno que Jacks finja estar enfermo y ver si lo llevan en una enfermería o algo para poder ver un poco más y ver y más que nada si puede influenciar la suerte el chat puede hacer algo en el camino que se no sé o ver algo es posible es posible es posible pero si me llegan a descubrir soy yo el que va a estar en problemas mientras vos Filipo estás cómodo en tu celda ya estamos en problemas o o o vamos con esta otra necesitas algo para activar tu habilidad algo que te podamos pasar nosotros más trapos no sé algo que la suerte no la deciden los trapos no sé pero algún elemento o algo que vos digas un elemento que me te pueda servir en este momento perdón y eso en qué lógica de Filipo entra la ciencia en alguna en alguna que yo todavía no lo sé responder pero que está presente en alguna forma debe tener alguna glándula andrógina o algo por el estilo que emana y que influencia en el ambiente a ver podemos intentar algo si existe la posibilidad si me intentan llevar a algún lugar como una enfermería si quizás en un movimiento rápido puedo intentar abrir una de las celdas de ustedes con la tarjeta de que tienen para abrir las puertas y en ese caso quien salga de esa celda tendría que pelear contra los guardias yo no soy el mejor para pelear contra los guardias puedo intentar ayudarlos a que uno de ustedes salga el tema es abrimos la celda y quien puede combatir en ese caso contra dos tres guardias que vengan a hacerlo podría hacerlo yo pero me ponen grilletes y si abrimos la celda y si abrimos la celda yo podría volver yo podría intentar volver a detener el tiempo el tema es hace cuánto nos ven hace cuánto nos vienen siguiendo y si saben si lo que lo hice que puedo hacerlo y si abrimos de esa manera sería una buena manera de escapar pero recién cuando intenté que el orbe noquee a todos recibió una descarga eléctrica horrible hay que ver para lo que están preparados eso es lo que no sé consulta la señorita Lara dentro de la celda está con grilletes o los grilletes son cuando nos llevan al interrogatorio los grilletes son cuando nos llevan al interrogatorio en la celda están libres y somos y estamos inhibidos dentro de la celda no más exactamente por eso en estos casos lo que yo quería proponer Lara es si llego a abrir la puerta de tu celda y das un paso hacia el pasillo te podrías transformar y en ese caso darme tiempo mientras abro las otras celdas pero creo creo que no tendrías que limitarte a abrir solo nuestras celdas todas tendrías que abrir hay que abrir un botín si es que escuchamos que hay algo más tendría que haber un botín se tiene que armarles pelote si te recuerdo que hace dos meses que estamos acá y no escuchamos a otra persona hablar solo escuchamos por ejemplo algo más que trajeron algo algo más encerrado hay algo más encerrado hay algo más encerrado hay algo más encerrado hay un ustedes no saben qué pero escuchan de tanto en tanto ah en fin ¿no suena parecido a lo que nos persiguió nosotros? la primera vez sí y ahí tenés la razón caray ¿por qué no hay que abrir todas las celdas? prefiero abrir la de ustedes que por lo menos son bestias conocidas en vez de desconocidas gracias se me acaba de ocurrir la otra opción que a ustedes no les va a gustar rachel no que al grito llama rachel para hablar en la celda no no de nuevo decía bueno entonces vamos a poner en práctica tu plan la perra seguía y seguía no te permito Lara que hables así yo tengo otra pregunta máster cuando nos están trasladando hacia donde nos hacen el los estudios en el pasillo ¿tenemos poderes? ¿o no lo hemos intentado? lo han intentado yo creo que sí cuando intentan hacer algo es sienten un una como este una anestesia una anestesia y se duermen por eso le decía a los que a los que iban dóciles que fueron todos menos Filipo a Filipo lo durmieron para llevarlo al resto que fue dócil mientras a Filipo lo llevaban entre dos agarrados tipo uno a cada lado y arrastra a ustedes uno solo nomás la agarraba del hombro y el otro sujeto iba detrás apuntando con la pistola en el neck de dados bueno llevamos a cabo el plan pero entonces si podría intentar detener el tiempo cuando me estén llevando en el camino la última vez que intentaste usar el horre te dio una descarga eléctrica y las veces que trataste de hacer eso te dio una descarga eléctrica para mí seguimos el plan de sacar a a Lara se transforme y gane suficiente tiempo para abrir las otras dos puertas bueno Jax empecé a gritar no perdón te voy a enseñar el arte del engaño ajá no tiene sentido que yo empiece a gritar hola estoy desmayado sáquenme de acá por favor ajá sino que ustedes tendrían que engañar a los guardias decirles que hace tiempo no me escuchan yo fijo estar desmayado y ahí busco mi momento para actuar me parece genial entendiste Filipo sobre todo si están escuchando en este momento empezamos la de 3 entonces te pido por favor o sea imagínate imagínate que se te acabó la despensa de whisky si esa desesperación ah ah no clarito gracias por la muy gráfico perfecto ahora me va a salir aparece un perro en la celda de Filipo así aparece un perro mierda carajo y esto un caniche un caniche toy que empieza a ladrar histéricamente ah 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 bueno bueno para 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 voy a voy a apareció un perro acá uno agarra lo levanto así lo miro así te quiere morder el perro pero es muy pequeño lo agarrás apareció un perro hay un perro acá en mi celda no se queda quieto tranquilo intento 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 calmarlo porque no sé si apareció si es a propósito si es una prueba pero si o sea no quiero que nadie se entere que hay un perro digamos más que mi compañero de celda eh hace una tirada de comunicación más eh voluntad la dificultad es eh doce porque está un poquito cabreado el perro bueno vamos vamos ultra superado ché le haces algunos cariños o algo y el perro se calma y pasa de esa fia máquina de matar caniche a un osito de peluche en tus manos bueno se se calmó acá del perro este el rope este se calmó se calmó gente o sea que no sé si esto es una prueba si me lo mandaron ellos o a esto o como pudo haber llegado acá alguien me puede explicar esto materializó acá adentro tocá si tiene algo alrededor tiene algo que ver con los trapos como Amanda no te escucho estás muy lejos tocálo fíjate si tiene algo en el pelo por donde apareció atravesó la pared simplemente apareció en el medio de la celda y arriba de la cama del piso no en el medio de la celda y apareció en el medio pero en el medio flotando no empiezan a escuchar esa música empiezan a escuchar esa música empiezan a escuchar esa música un gramófono con un gramófono con una gracia que parecen una flor no me acuerdo de los carispos viejos un gramófono gracias un gramófono alguien no hay un gas acá no puedo estar alucinando tanto que ves con un gramófono y un perro ahora acá ustedes ustedes lo ven ustedes tienen gramófono si si les doy una les doy una mala noticia si tengo el aparato acá con la música pero no tengo otro disco para cambiarlo ahora si me preguntan por qué están no se acaba de aparecer bueno ¿podrían apagarlo por favor? ¿quieren que lo apague o les gusta la música? apagalo y decime donde está enchufado ok, levanto la no, le voy a levantar simplemente la la púa para los gramófono eran acuerdos si por eso no no pero le voy a levantar la púa así deja de sonar el disco gracias pero te pido por favor que veas si está enchufado o si es acuerda o no, ¿cómo es que se llama? a manivela no, si, si es así así funcionaban estos seguramente alguien tan antiguo como Filippo debe haber tenido alguno en su infancia pero tengo tres tengo tres vaya no, no sí, sí, sí pero es funciona de esa manera y me voy a comprar otro si puedo te vendo el que tengo en mi celda si querés te cambio por un perro si querés va a hablar boludece o qué está muy cerrado Jax, hay algo de allí que puedas ver que pueda ser utilizado para abrir la la puerta de la celda no creo que con un disco o el pedazo de metal lo pueda abrir si se les ocurre una idea si se les ocurre una idea o sea es un que el nombre que nombre dice el disco la banda algo algo puede sacar algo de alguna conclusión algo del nombre del tema que está pasando no de eso máster máster tengo información de lo que suena ves ves que tiene el año mil ocho noventa y siete solo tengo la fecha filipo sé que es un disco hecho en mil ochocientos noventa y siete y aparecía espontáneamente también si 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 por suerte no es tan molesto como un perro pero si alguna algún collar alguna chapa con nombre máster tengo que tirar algo para indagar al perro para sacar alguna pista no 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 ves la la chapa se llama a 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 contento no alness a grandmother this qué no la el ha enfermo icano les Es una dirección que tendría que estar en los límites de la zona muerta O sea, eso tiene la chapa, digamos, una dirección Claro, tipo, dice Fifi, del otro lado dice la dirección donde pertenecería el perro Mire gente, el perro se ve que se llama Fifi, la verdad es que, no sé yo, Fifi Para el perro que cuadra perfecto el nombre, no es importante, no nos centremos ahí Pero abajo, detrás de la chapa, hay una dirección, una dirección, tienen una dirección que, si mal no recuerdo Es cerca de los límites de la zona muerta, es por acá, o sea, cerca de este lugar, es lo único que tengo O sea, tenemos el 1897 del gramófono y esta dirección del perro Pero no tiene números O sea, o tiene números La dirección se ve en la calle Ah, está, 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 pensé que no era relevante Jax, ¿hay algo más en el gramófono? Aparte de la fecha ¿Máster? ¿Algún dato escrito en algún lado? ¿Una marca especial? Cártate un punto de suerte Dale, lo... Lo usamos con... Tengo la habilidad en percepción de atención a pequeños detalles Justamente para buscar bien en el objeto Bien Bien Empezás a mirar el gramófono y ves que debajo de la pata Debajo de la pata hay un diario Un periódico Con una fecha relativamente cercana Hace tres meses más o menos Para ser exacto De a unos dos o tres días Después de que ustedes se concieron Lo que se llama atención no es la fecha Sino la nota Que habla de sucesos extraños En la zona muerta La lees Y Ves que se ve Después de los Intensos apagones de luz En las zonas cercanas A la zona muerta La gente Reporta Extrañas desapariciones En las cercanías Del lugar Una mujer Informa al corneí De Hécate Que Mientras paseaba su perro Fifi Es desaparecido Sin dejar rastro alguno Otras personas Mencionan casos Similares La Policía Y autoridades Aducen Que se debe Tratar De algún Problema Diferente Y descartan Desapariciones Espontáneas Sin embargo Se encuentran Abogados A la búsqueda Reign Informó A sus lectores Anteriormente Casos De fallas eléctricas Y otras Desapariciones De animales En similares Condiciones Si quiere reportar Una desaparición Envíe un correo Electrónico A Y pon un correo Electrónico Y la nota Sigue Y recordás Haber leído La primera nota Donde hablaba De desapariciones De animales Pequeños Que la leyeron Así de pasada En el camino En esas Expendedoras Con cristales Y lo mismo Recordás Que han leído Y de hecho Te acordás Que el día Que los conociste A ellos Hubo una falla Eléctrica En el Mascuín Gente Escuchen 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 Esto Estuve Estuve mirando Bien el aparato Este No saben Encontré Un diario Abajo Un periódico No saben De bueno Que están Los cómics Que trae En la parte De atrás Es muy bueno Y entre Todo eso Son medio Cortos Estuve mirando Por encima Les aviso Por las dudas Estaba Viendo Es medio viejo El diario Igual No sé Si nos sirve Es de hace Un par De meses Más o menos Cuando me quedé Sin el trabajo En el Mascuín Relacionado con ustedes No esto Pero bueno Dato aparte Hablaba justamente De Desapariciones De animales Digamos Cosas Desaparecían Todo en Estas zonas ¿No? Iba acompañado Con los apagones De luz Como es ¿Se acuerdan Que habíamos tenido? Incluso No sé Había una señora Hablando de que Se le perdió El perro Mientras lo paseaba Como que desapareció Un tal Fifi No sé Quién le pone ese nombre A un perro Pero desapareció También No sé Muy 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 loco Pero los cómics Estaban buenos Fifi ¿Fifi como el perro ¿Cómo que desapareció? Y no lo tengo más Y no lo tengo más Y no lo tengo más Lo tenía en mis brazos Y no lo tengo más ¿Hubo algún resplandor? ¿Algún color? ¿Algún olor? ¿Algo? No Nada Eso como Como que de golpe Lo tenía así Y de golpe Algo así Mis brazos No había más nada Antes Mis brazos Nada ¿Pero qué puede ser? ¿Agujero de gusano? No creo ¿Se debe estar Desdoblando la realidad? Yo sé ¿Un gusano Debo tener la cabeza? ¿Yo que estoy flayando Todo esto? Ay no Pará Por favor Vos que sos Tan de pensamiento científico Pensá ¿Qué puede estar pasando? Es que no sé Seguramente Que es algo O sea Para mí tiene relación Con lo que está hablando Jax O sea De estas desapariciones Y esto Y estamos En la zona Acá De las viejas Instalaciones Según dijiste vos ¿Esto tiene relación Con algo De la catástrofe? Es que evidentemente Debe tener relación Con la catástrofe Pero ¿El orbe Puede estar causando Desapariciones? ¿O es Que Están interactuando Dimensiones distintas? Si hay Agujeros de gusano También te habría Chupado hojas Y que no No ¿Tiene que ver Con el tamaño De las cosas Que se teleportan? Yo la verdad Ignoro Completamente El funcionamiento De la pelota De vidrio Es horrible De hecho También O sea Y no solo pasa Evidentemente Con entes vivos O animados Porque si apareció La cosa Esa En En la celda De Jax Claro Claro Por eso Lo que yo pensaba Es eso Quizás Si son cosas chicas Se pueden Mover Digamos Se pueden Entrar Y salir De este lugar Igual En ese caso Como Lara Es chiquita Igual tendría Que haberse Teleportado En su momento Pero nunca Pasó nada De eso ¿Y si a Mano Le pasó eso? ¿Se fue? ¿Y si a Mano Desapareció por eso? No sé Le hizo interactuar Con el orbe Y hizo Dimensión paralela No sé El tema es Cómo hacer Para usarlo A nuestro favor Para escapar De acá Gente Está apareciendo Todo esto Pero lo Hicimos cerrados En plan Patea las paredes Y re loco ¿Vos lo tenías En las manos San perro Cuando este desapareció? Lo calmé A Fifi Lo calmé Acá arriba Arriba Sí Le chusmeé La placa La corredita Que tenía Hermosa ¿No sentiste nada raro Las manos? ¿No las tenés quemadas? ¿No sentís nada? ¿Baster? ¿Tengo quemado algo? No, no tengo nada Estoy Desaparece el fonógrafo Chicos Se me fue la máquina Que hacía música El cosofono Desapareció Grabófono Tengo cuatro Ah Entonces ¿Vos tenés el mío? Claro Deborrélo Filippo Es un chiste Para liberar La tensión Como voy a tener ¿Se desapareció también? Sí Acabo de desaparecer De la nada Me giré Y ya no estaba más No sé si ¿Tienes el diario todavía? ¿Master? Tampoco No No Desapareció En mis manos Bueno Mientras Me giré Para mirar El aparato Ya no estaba más Y cuando volví a girarme Ya no tenía el periódico en las manos Lo que podemos hacer Es tratar de controlar Lo que tenemos a nuestro Alrededor Llevemos adelante El plan Intenta hacer algo Algo de magia Bien Porque si están ocurriendo eventos Que no son reales Supuestamente Evidentemente dentro de las celdas Ya se están podiendo hacer algo Empezás a mover las manos Y unos billetes Que todavía tenés Empiezan a darte una descarga Yo me empiezo Y si desaparecemos nosotros Empiezo a perder la cordura Empiezo a saltar por todos lados Y si desaparecemos nosotros De golpe Sería bueno para nosotros Filippo ¿Pero dónde voy a ir? Me asusto así Me voy a morir Tal vez vamos A donde está mano ¿Dónde mierda es eso? Me voy a morir No quiero desaparecer Filippo Pensalo Quizás aparecese En la habitación de Rachel O algo ¿Sí? No sabemos qué es Pero es bueno Si lo usamos a nuestro favor Tenés razón Lo que yo estoy seguro Es esto Es más que probable Que ellos están experimentando Con este orbe Seguramente puede ser Que estén interactuando con ellos Y eso esté generando esto O sea Seguimos encerrados Ojo con eso Podemos seguir pensando Cómo salir acá Podés hacerte el enfermo ¿Todos tienen grilletes puestos? Yo no 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 A mí me pusieron para salir Tengo un recuerdo Sí, 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 no Solamente Amanda Intenté hacer magia recién Y los grilletes Me hicieron una descarga eléctrica Realmente considero que Si hay eventos Que no son científicos Pasando en sus celdas Puede ser que Podamos escapar Intenten usar sus habilidades Por favor Yo nunca Yo no desde estos dos meses Que estoy encerrado No puedo transformarme Dentro de la celda Por fuera de la celda Siento que sí Pero siempre termino sedado A Instantáneamente Me cedan O sea Dos meses Estoy intentando Intento morderme el labio Hasta sangrar Para tratar de invocar Demonios A ver qué pasa Sí Vos podés convertirte Lara Dentro de la celda El tema es que Has golpeado la celda Con todas tus fuerzas Convertida Lo digo Antes de que te muerdas Y no has podido Tumbar nada No, pero la idea Es llevar a cabo El plan de De Jax Sí, sí, sí Desde luego Desde luego Lo que voy a hacer es A ver que Jax Me abre la puerta Jax, ¿querés manipular La suerte una vez más? Miro hacia los costados Miro las paredes Miro la puerta Y digo Y A lo sumo La suerte La pudo usar Para cambiar El clima Acá adentro Que a este más fresco Le irá acondicionado Pero Con una voz grave Ustedes escuchan Me pude transformar Le pegó mal el whisky Ok Ok Creo que Lara Empezó con el plan Que habíamos hablado ¿Seguimos con el plan, gente? ¡Guardias! 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 Nuevamente Hay un silencio De la bruma Nuevamente Jax ¿Gastás un punto De De drama Para manipular La suerte a tu favor? Y en este caso O sea Si gasto un punto De drama Yo te digo eso ¿Lo querés hacer? Sí Tienen el aspecto De que están pasando Cosas raras Como dijeron ¿O alguien ¿O alguien quiere gastar Un punto De drama Porque están pasando Cosas raras? A mí me quedan tres Ok Ok Pará Justo esta Cosa rara Te está refiriendo A lo que es Cosas que aparecen Desaparecen Claro Sí Ok Pará Si podemos usar La suerte De Jax En este caso Si Jax está cansado De escuchar a Filipe Y le gustaría Tanto que desaparezca Su voz Por unos momentos Bueno La voz de Filipe Va a desaparecer De repente Y así Tipo Como Para dejarle suspenso Yo quiero agradecer A Nessa Muchas gracias Nessa Gil Por esa ride Que has hecho Voy a hacer el corte Para dejarles ahí Con la intriga Muchísimas gracias Por toda la gente Que ha venido Por aquí Hasta ahora Estamos en medio De una partida de rol Ellos están capturados Y En ese momento En ese preciso momento Filipe de repente Se calla Pero porque No entendés Lo que está pasando De repente Se prenden las luces Unas luces Diferentes Se prenden Y se escucha Como un fallo eléctrico Y las puertas De ustedes Se abren Cuando ven afuera Están prendidas Las otras luces También Salgo automáticamente Salgo automáticamente Ven como las otras luces Están empezando Las nuevas luces Que se prendieron Están empezando a apagarse Filipo es el único Que salga En este momento Reacciona y salta Fuera de la Yo también Salto Yo también Corremos Yo imagino que al ver Todo Que se abre Y no hay nadie Del otro lado Ahí automáticamente Me giro Así les digo Síganme Y automáticamente Gasto un punto de drama Con el aspecto este Que nosotros Conocemos Conocemos las instalaciones Y tomo la mano No sé Al primero que tengo cerca Creo que era Lara Creo que estaba En la celda contigua Uh, Lara está transformada ¿Está transformada? Lara está transformada Bueno, voy a agarrar En la mano Voy a agarrar en la mano La miro así Y le digo Seguime Y ahí salgo corriendo Y Gasto un punto de drama ¿Puede ser? Con ese aspecto Buscando Sí, gastado Bien, te voy Porque Ay, 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 ay Tal como dijo Amanda Hay tres Lugares de celdas Ustedes están en la de alta seguridad Están las tres Pares de celdas Están en el mismo piso Nadie sabe nada de manos Piso descartado En el mismo piso Que es el subsuelo 3 Que es donde están las celdas Aparte Está la sala interrogatorio En el piso 2 Están laboratorios Y depósitos Se te hace Como dato Dato importante Si hay algún estudio O algo Alguna pista De qué es lo que está pasando Acá O para qué reabrieron Estas instalaciones Tiene que estar En la parte de laboratorio Donde también están Las computadoras El primer piso Es armamentística Y sala de Y destacamento De guardias El primer subsuelo En realidad Vamos de menos 3 Menos 2 Menos 1 Y el piso 0 Ya deberían salir Arriba de todo Sol entonces armamentística Menos 1 Armamentístico Menos 2 Laboratorios Y menos 3 Celdas El laboratorio Es laboratorio Y depósitos Y este es el momento En el que escapan ¿Algún aspecto Que quieran usar A su favor Como para sudarse Porque igualmente Necesitan la tarjeta Para poder Activar ascensores Y todo eso Menos 1 Era el armamento ¿No? Sí Y destacamento De guardia Igual Yo iría también Al subsuelo 2 A buscar algo Para deshacerme De mi grid Yo te lo puedo abrir Así Chao Ah, genial Te amo Bueno Como A ver Yo creo que estoy Llevando la aposta Estamos en el peso 3 Bueno Busco un ascensor Corriendo Para subir Automáticamente Pero yo creo que Más que Conociéndome como soy No voy a ir A los laboratorios Sino que prefiero Ir a armamentos A buscar algo Con que defender Ascensor No va a haber Porque ya se está Apagando la luz O sea No hay electricidad Lo que podríamos Aprovechar Es agarrar las escaleras Que no hay luz Si no hay luz No va a haber alarmas Ir a los laboratorios A ver Si podemos encontrar El orden No hay escaleras No hay escaleras Hay ascensor O sea que el ascensor Tiene que estar operando De alguna forma El tema Gente Es que Con esta seguridad Filipo Me parece Quizás te Tendrías que recordar Que Al tener solo Ascensor Quizás tengan algún Método de seguridad No creo que nos dejen Andar libres Por acá ¿Qué propones? Ver como usarlo No creo que sea tan simple Como subirnos al ascensor Y decirle Que queremos ir a la salida Por ejemplo O sea Acá cuando nos sacan Y nos meten en la celda Lo hacen con Tarjeta de acceso Todo el tiempo No me sorprendería Que en el ascensor Lo hagan también Manos podría estar En el laboratorio Y le están haciendo estudios Porque no Eso estaba Por decirle Bueno Listo Corremos Corramos Corramos al ascensor Y al laboratorio No hay mucho que pensar Estamos bastante Apretados con el tiempo Yo me dirijo Corriendo al ascensor O sea Si Bajamos al ascensor Bien Corren por el pasillo Llegan un ascensor Unas puertas de metal Precioso Súper resistente Bloqueados No tienen forma De abrirlo De repente De repente Cuando vos Metés las garras Ahí Las abrí Como si fueran No sé Cortinas de papel Japonesa Y ves Que hay alguien Allá adentro Que acaba de bajar Porque la alarma Está sonando Alguien quiere usar Algún aspecto Para salir de la situación Más aeroso O Vamos a un enfrentamiento Directo En desventaja Desventaja para el otro Sí Me está diciendo Qué miedo ¿Puedo usar un aspecto? Sí Díganme ¿Qué aspecto Podrían tener a su favor? ¿Podría ser Ex agente del gobierno Y la que está adentro Es Rachel? ¿Cómo la quiere encontrar Atrás de cada puerta? Su sueño Y por la puerta Que se abre Viene Rachel Y por ahí No está Ella la que está abriendo Todo Ella hackeó Todo Para A ver Y lo compro Para adentro Un rat ¿Algún otro aspecto? No miren la planilla No necesariamente Miren en la planilla Puede ser un aspecto Situacional ¿Cómo creen Que estarían Operando Esta gente? Estamos todos atentos Que estamos todos atentos Al Virando para adelante Intentando entrar Entonces estamos súper atentos O sea Las sociales adentro No se esperan Que nosotros estemos fuera Claro Estamos en la celda Nosotros supuestamente Quien va Que va a ser para revisar Nada más Muy buena ¿Alguien quiere gastar Un punto de grava En ese aspecto? ¿De qué? Yo si no gasta nadie Jax Jax Ya me patiné Dos por ustedes Con Operando Ustedes También También tu traste está acá Les compro Les compro ese aspecto De que realmente No esperan Que ustedes Se hayan escapado Bajan a ver Una anomalía Lo paga Flor Y de repente Ven un solo muchacho Con el traje De 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 Científico Y un solo guardia Que De hecho Acaba de prenderse Un cigarrillo Y queda con el Así tipo Se le cae El cigarrillo Y queda La llamita Perdón Es la risa Más de bruja Que me salió Sí Bien Lara Describí Cómo los reducís Qué buena descripción Gracias La gente Que nos está Escuchando En vez de vernos Va a estar Le doy Con el revés De mi mano Es que era gracioso Verlo Bien Lo sopapea Bien sopapeado Un buen golpe Del revés De la mano Los tipos Quedan para un lado Para el otro Cae una tarjeta Al suelo La pregunta es La tarjeta Agarren la tarjeta Agarro el arma Una pistola de dardo Bueno Agarro yo Trájate Bien También cayó La carpeta Perdón También cayó La carpeta Que tenía el científico Agarro Ok Agarro la tarjeta Sí Agarro la tarjeta No sé quién Pero alguien agarró La tarjeta ¿Verdad? Bueno Sí, sí Agarré la tarjeta Estamos todos de acuerdo Que vamos al laboratorio Entonces Segundo O sea Subsuelo 2 Bien Pones la tarjeta Jax Tenés 3 4 botones Menos 3 Menos 2 Menos 1 Cero Marcas el menos 2 Cuando se cierran El ascensor sube Casi ni sienten Que se mueve Les recuerda Al ascensor De aquella fiesta Que se movía Y ustedes Ni sentían Que se movía Y ahí Creo que Filippo y Amanda Pensarán De que No será que Ese magnate Habrá financiado O habrá sido Contratista del gobierno Para estas instalaciones La puerta se abre En ese ligero Fugaz Pensamiento De De Y delante A diferencia En contraste Con el piso De abajo Que era todo Gris Y bastante Lúgubre Aquí se ve Todo blanco Hay algunas Puertas Pero aparte El pasillo Muestra varios Cristales Varios ventanas Y desde fuera, allá desde donde están Pueden ver que está el laboratorio Hay luces externas Que están prendidas Al igual que en la parte de abajo Hay generadores En este momento no hay nadie Bien, corro a la primer computadora que veo Para intentar ver dónde está el orbe Intentar hackear A ver si encuentro el orbe en algún lugar Y les digo Busquen batas Busquen algo para cambiarnos ya Busquen algún indicio de manos Me acerco a una computadora Y veo que estoy gigantesca Y en ese interin Yo agarro un bodoque de bata Y le revoleo una a cada uno A Lara no le revoleo porque le va a quedar la oreja Le va a quedar la bata Pero bueno Describite cómo estás vos Lara Para la gente que nos está escuchando por primera vez La bata La bata Soy un Ustedes ven que en este momento Lara tiene como otra forma Diferente a la que generalmente se solía transformar antes Tiene cerca de dos metros y medio Placa alta Llena de pelos Parece como un Un perro sucio en este momento No huele a perro sucio Pero pareciera como esos pelos Que están sucios y revueltos al mismo tiempo Tiene unos dientes grandes Y como un hocico Y del hocico me babea Mis ojos en este momento están completamente negros No existe una diferenciación entre pupila y globo ocular Es todo negro Y tiene como una especie de cuernos Ustedes no entienden qué es eso Pero es algo demasiado largo Alto Me impone miedo Me impone miedo Esa es Lara en este momento Bien ¿Quiénes van a hacer búsquedas en las computadoras? ¿Y qué buscan? Vos buscas el orbe Sí Algo el orbe Yo voy a buscar algo sobre manos Dale En otra computadora Claramente no la que aparentemente Lara va a romper Al querer usar No estoy por usarla Era como Vean Te diste cuenta Te diste cuenta justo Ah ok Y si Si miro las manos Tengo unas garras así Es como Hagan una tirada de intelecto Y Pueden elegir la habilidad Que les sirva mejor Sobre todo Por el aspecto que tengan Pero Si no tienen ningún aspecto Que consideren relevante Tendría que ser una tirada De intelecto Más percepción O De Intelecto Más Más cultura Ok Te comento Cuál intento hacer Tiene que ver con Por qué Mi idea sería Intelecto con comunicación Pero Por una cuestión De que yo en comunicación Tengo comprensión de sentimientos Y al ver a Lara Si Esforzándose A pesar de estar En su forma Rara De usar una computadora Por su desesperación De encontrar a manos Eso Me da más fuerza Para buscar Y darle una respuesta De dónde está su amigo Ay me muero ¿Te compré? Me compraste Llegó algo ¿Cuál era la dificultad? No la di que todavía Yo podría Yo podría Usar El de profesión O el de Bueno de percepción También El que tengas Pero Me conviene Me conviene El de percepción Tengo más Tisto que tengan Un aspecto Por si tienen que Repetir la tirada Yo Yo no No sé si estoy En la computadora Porque yo me he ido Buscar las batas Pero si Última No Podés Decime que vas a buscar Yo me he ido Buscar las batas Y si las pasé Digamos No 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 Pero de información De información De información También buscando Información sobre manos Digamos más que nada Básicamente para Volver a Bien 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 Entonces También O Es intelecto Más percepción O comunicación Salvo que tengas Alguna habilidad Que crees Que tiene un aspecto Que pudieras usar Es importante Lo del aspecto Por si tienen que repetir Internauta Tengo yo Ok Me vale Amanda Yo en percepción Tengo instinto de bruja Y en profesión Tengo ex agente del gobierno ¿Cuál quieres usar? Percepción Ok Bien Lancen La dificultad Es Para encontrar el orbe 15 Para encontrar a manos 20 Ay No te puedo Para eso Tenían que tener un aspecto ¿Qué aspecto tenés en percepción? Instinto de bruja Bueno Vale Puedes gastar un punto de drama Y repetir Ok Gasto el punto de drama Tiro Tiro dos nomás Me quedo con el cuatro Ok Ay Me estás cargando Ay No 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 Bien A ver Los que A ver Para si uso el cuatro Me dijiste 15 ¿Verdad? Si uso el cuatro Tengo justo 16 Perdón Con el cuatro Muy bien Muy bien Perfecto Vas a encontrar el orbe ¿Cómo están los otros dos? Yo no llego Lo que voy a hacer Si Es mirar a la pobre Lara Que cada vez se la ve más desesperada Incluso se llega a escuchar Vieron cuando los perritos Hacen ese pequeño aullido De desesperación Porque extrañan a alguien A quien Quieren mucho Como cuando el dueño Se va mucho tiempo Dicen en el perrito de la película Por el amor de Dios Bueno Así Le llevo a escuchar Por Lara No te preocupes Lara Lo vamos a encontrar Lo vamos a encontrar Y vuelvo a tirar El uno Y el seis Me quedo con el diez Dale ¿A cuánto llegas? Tenés un diez Más cuánto tenés Entre intelecto Y lo que usaste O sea Entre intelecto Y comunicación Tengo doce Yo Bien Veintidós Sirve Ah sí Ah ok ok Person Lara Lara Vamos a ver Un poco más No más Si Filippo Lo encontraba Filippo Llegaste a la dificultad No 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 Yo me quedé Recortina Me quedé con quince Bien 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 Bueno Encuentran información La imprimen Se la copian En algún Archivo Tienen un pendrive Y un disquete Tres cuartos No sé que quieren usar Pendrive Ah bien Me parece perfecto Porque el disquete No tiene disquetera Esta computadora Son demasiadas nuevas Ni siquiera saben Que hace un disquete Tres cuartos De hecho Acaba de desaparecer Ok No desaparezco No desaparezco Hay una información Que pueden extraer No pero el tiempo No sé Si sigue sonando la alarma Yo me voy rápidamente Me voy rápidamente a otra PC Y averiguo Averiguo a ver si hay datos De que es lo que están llevando a cabo Digamos Con nosotros Acá Digamos Que estaban queriendo investigar Esa es la que me gusta Necesitas Dos Tiradas con éxito A dificultad 18 Para poder Encontrar la información Verás Y copiártela De que Yo mientras Voy a buscar Intelecto Intelecto Más lo que vos quieras Internauta O otra cosa Y Sería intelecto Y cultura Entonces Teríamos de vuelta Voy entonces Yo Voy a usar ese tipo Para buscar La información Que tengan Sobre el orden Yo les doy rápido Hacé la primera tirada Y ahí esperá Filippo Jax ¿Lanzo yo? ¿Lanzo yo entonces? Sí, lanzá Filippo Sí, lanzá ¡Lanzá! ¡Uy, carajo! Jax Encontrás la ubicación De De la celda De De donde Tienen A mano Está En la parte De Laboratorio En este mismo Piso Al final Del pasillo Les va a tomar Aproximadamente Así Hablando mal Y pronto Unos cinco minutos Llegar hasta esa sala ¿Sí? Y Amanda Tu borre Está en el mismo lugar Donde está Amanda Ok Filippo Cada tirada De búsqueda de información Son Perdón Cada tirada De búsqueda de información Son diez minutos Sí, decime Amanda Lo que quería tirar Era La info Que ellos tengan Acerca del orden Eso es otra cosa Encontrar la info Es hacer una búsqueda Similar a la que está Haciendo Filippo Son dos éxitos De dificultad Dieciocho Porque es información Que está cifrada Cada búsqueda Son Diez minutos Cada tirada Mejor dicho Son diez minutos ¿Lo haces? Sí A todo esto me giro A todo esto me giro Y lo mira a Jax Y a Lara Vigilenme las puertas Si no está viniendo alguien No van a ir a buscarlo a manos Ustedes Saben que está al final Del pasillo Ah bueno No le damos ni No le damos ni cinco De interés a Filippo La miro a Lara Y le digo Está allá al fondo Me voy en cuatro pasas Corriendo Y trato de abrir Con mi garra La puerta Para cruzar de largo ¿Qué decías Amanda? El orbe también está Que yo les grito El orbe también está Tráiganlo por favor La miramos de reojo Como Ok Manos El tema es que yo con las garras No puedo Bien Los dos que van Llegan al final Llegan al final del pasillo Voy a poner otra música Porque la cosa se queda un poco crítica Oh mierda Está poseído Sabía que me tenía que quedar en la compu Llegan 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 Y Encuentran 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 a Tiene Tiene Como No sé Si fuese unos Electrodos Metidos En el orbe Y hay algo que va midiendo ciertos datos Y hay algo que va midiendo ciertos datos Al final Ven una cápsula que está brillando más Que tiene una luz más Y ahí lo ven a manos En las cápsulas estas ven Como si hubiera personas Como si hubiesen habido Algo Como que hay personas O como que hay algo ahí flotando Cuando pasa en uno Ven unos ojos Que se mueven para todos lados Y no es que un conjunto Una masa Informe Pseudo-ecoplasmática De carne Con un montón de ojos Y manos Que le salen por todos lados Otra Parece manos Pero la mitad izquierda Es como una especie de Gran Pez Hay otra cápsula más Que tiene lo que parece ser Un Un Feto O algo parecido Pero con un solo ojo Grande Hay una masa Está vacía Y la última Es la que contiene A manos Voy Y busco a manos Tiene un panel Con el código De la tarjeta Para ponerlo Le digo A Voy hasta donde está Lara Y apoyo la tarjeta En la máquina Se abre Cae Sal Agua Sale Es el líquido Que en realidad no es agua Es un líquido Medio Pelajoso Cumpringoso Se Desperrama Cae Manos Lo levanto Desnudo Con unos tantos Electrodos Por todos Por todos Gratados No levantas Se arranco Y lo cargo En mi Espalda Y le digo Corax Agarra El orbe Y vamos Piso ir hacia donde está el orbe Pero a la pasada veo todos los experimentos que están haciendo con las otras criaturas Y a la pasada voy apoyando la tarjeta para que todas las criaturas vayan cayendo Y saliendo de las máquinas esas Hasta que llego a los Claro No, si, la idea justamente es arruinarle los experimentos igual a esta gente No era mi intención tampoco salvarlos a todos No, a la pasada, mientras voy hacia el orbe Como que voy apoyando la tarjeta nada más para que salgan de ahí Se les arruina el experimento Hasta que llego al orbe Y ahí si, apoyo la tarjeta Se abre Perfecto Cae el orbe Le saco los Electrodos Y el tema es ¿Lo puedo levantar? Rodándolo Bien En ese caso Sí Lo empiezo a Amanda Te va a cagar pedo Amanda Lo empiezo a Rodar hacia La puerta Para llevarlo hasta la otra habitación Ok Esto pasa en estos minutos de ustedes Lo que les voy a pedir es Ahora Que Ven que sus manos Vamos a cambiar la música Con las dos cosas Rodando el orbe Y Con manos La alarma sigue sonando Y queda Diez minutos más Si quieren seguir Lo primero que hago es tirarle Una de las patas que habían quedado en el piso Para Para manos A Lara Para que lo pueda tapar a manos Y al orbe le hago así Y Se levanta y se acerca a mí Queda al ladito mío Mientras sigo buscando La información que tengan Desde el orbe Ok Bien 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 Diez minutos van a pasar De busca de información Diez minutos más Van a estar ahí Van a estar ahí a la espera Mucho tiempo ¿No? Se habrán informado Todo Ay Si alguien pudiera detener el tiempo Ay Si alguien pudiera detener el tiempo Ahí está listo Dale Bueno Ok 15 puntos de magia Dificultad 20 Vos podés Vos podés El tema es que puntos de magia Tengo 14 como límite Un Punto De De drama De drama Te regenera 5 Genial Vamos Entonces Un punto de drama Tengo 19 Y Tengo que tirar Que es voluntad Voluntad Y brujería Sí Dificultad 20 Voluntad 7 Brujería 8 Es 15 Y 5 20 Perfecto Perfecto De repente el tiempo se esprisa Para todo el mundo Menos para donde están ustedes Sienten como algo diferente De hecho Ven afuera una mosca que estaba volando Y está la mosca ahí tipo Detenida en el aire Aleteando las alas En cámara lenta Así que Tiren Para Los últimos 10 minutos Lo tienen que lograr Ahora sí o sí Ya tiré Ya tiré en el anterior Y lo logré Ok Cuando te dije que me quedaba Sí Y Filipo Creo que también lo logró Tienen que volver a tirar Filipo Y Amanda Volvan a hacer una nueva tirada Para la búsqueda Sí Ay 18 Yo creo que ¿Cómo? Pará El 7 Tenés que tomar 17 Yo me quedé con 17 No llegué Si gastás un punto de drama Debido a tu aspecto Podés tomar el 10 ¿Listo? Sí Si me permitís Te recomendaría Que tires un dado Porque si tirás dos Y justo sacás doble uno Es pifia Un dado A ver si sale un 10 Y tenés un crítico Y te llevas más cosas O sea Tiro un solo dado Entonces Un solo dado A ver si sale 10 O dos Lo que vos quieras Pero si con los dos dados Sale doble uno Es pifia Y se te arruina todo Bien No se tiro un solo dado Un solo dado Es mi recomendación De ahí lo que vos quieras arriesgar Bueno Va Un solo dado Ra Te quedas con el 10 Te quedas con el 10 Sí Bien Copian la información Y se escapan ya Que ya pueden salir Hacia el exterior Buscamos armamento O arrastramos nomás Buscar armamento Quiere decir Meterse A otro piso En el destacamento Donde están todos los guardias Donde seguramente la seguridad No pasamos No pasamos de largo Recontra Vamos al cero Sí Bien Perfecto Perfecto Entonces con eso Vamos a la placa De patreons Que ya pasaron dos horas Para agradecer a los patreons Y vamos a la placa De cierre Vamos a acomodar esto acá Con el chat Para cerrar La partida De hoy Y vamos a poner una musiquita Para Para finalizar Algo tranqui Donde está Donde está Donde está Donde están A ver A ver A ver Acá está Vamos a poner un poquito De musiquita Bueno Partidita La doy Partidita Vamos a ver Que información Se lleva Y que averiguan Luego Creo que es una Una partida Que ha traído Mucha posibilidad De avanzar La trama Y de mejorar S Ay 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 La partida Va a terminar Con ustedes Escapando Saliendo De esta zona Oscura al salir dándose cuenta de que hay más partes de la ciudad que están a oscuras más allá de lo que normalmente era la zona oscura falta luz y energía en por lo menos unas 5 a 8 cuadras a la redonda es como que este era el límite alrededor del anillo ese que se formaría hay más lugares oscuros lo que yo voy a hacer ahora es pedirme deshacer la sección de estrechas y deseos y pregunto al público si se escucha bien la música o está muy fuerte o yo la escucho como un poco fuerte vamos a esperar a que el público responda está bien está bien, perfecto estrechas y deseos gente ya saben lo que es esto estrechas y deseos es una pequeña mecánica que sumamos a las partidas para que los jugadores cuenten que les gustó de la partida como para que el director de juego pueda centrarse y tratar de repetir ese tipo de cuestiones y deseos que es lo que los jugadores les gustaría encontrar o que suceda en una partida futura voy a empezar por Andy genial mi estrella y mi deseo va todo junto amé la parte de la aparición y desaparición espontánea de cosas lentes y realmente mi deseo es descubrir por qué cómo y cómo utilizarlo a nuestro favor obvio ok Lo Bien Mi estrella Mi estrella fue todo el momento En el cual estuvimos comunicándonos En las celdas Porque era como Bueno ya trabajen Trabajen entre ustedes en vez de pelearse Por favor Pero no, era más importante pelearse entre nosotros Y mi deseo Perdón te interrumpo, se la chantaste Como 5S a todos Salvo Salvo el personaje de Dole Salvo a Jax Se la chantaste a Amanda Y a Filipo se la chantaste como 5S No, pero si a Amanda no les dije nada Pues cuando dijiste Usted se dedicaba a hacer esto Una ciflada Vos también capturabas gente Una cosa así Y se elegiste a Amanda Es verdad Eso es cierto Se la chantaste como 3S a los dos O sea, sí Tú, 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 tú Te la acomodas Seré bruta Pero mira Pega con las palabras como con los puños Qué buen aspecto Qué buen aspecto Y mi deseo Perdón Andy No me odies Acá ya sabemos lo que viene Acá ya sabemos lo que viene Que se vaya todo al... Para la gente que está viendo esto Y tal vez sea la primera vez que vea esto Yo siempre tengo como deseos muy apocalípticos Mi deseo en este caso Es que hayamos agarrado al... Manos equivocado Nos llevamos Nos llevamos el feto en vez de a mano No, no, no Que nos llevamos al que más se parece estéticamente Pero tal vez ¿Qué tal si Manos en realidad estaba mutado? Es un what if Y que no sabemos si el máster lo va a querer agarrar Ay, 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 ay Es el material que me da De la cara de Andy, de la cara Pobre Jack Te pudo costar un punto de suerte Para poder llegar a él Ay, pobre Tiene 10 puntos de suerte Tu que gastar 2 en esta partida Yo me quedé con 1 Para que ahí viene Dory diciendo Perdón, pero no tengo 10 Tengo 9 Dice Y gasté 3 Mamá, rete este doble Bien, hablando de doble Bueno, viste Había sido A todo al final le terminé dando A todo le terminó pegando Menos al máster Menos mal Por suerte Todavía Todavía Ahora cortamos esto Y sabes qué ¡Está! Pa, pa, pa Doble No, está mal pegado Bueno Con las palabras Mi Mi estrella Mi estrella Mi estrella Mira Mi estrella y mi deseo Van a ir los dos Para la misma Para el mismo personaje ¿Sí? Mi estrella y mi deseo Van para Rachel ¿Sí? Sí, sí El NPC acá de la historia ¿Por qué sabía eso Y mi deseo? Mi deseo Es Que el final de Rachel Este a manos de alguien De este grupo Me gusta Cuánto rencor Que hay ahí Cuánto rencor Ama doble Ama Sí, te recuerdo A tu personaje Rachel le puso La grimita de cocodrilo Y conmigo se reía A través del vidrio No la voy a amar Está actuando Está actuando Es más Si Fifi puede ser Quien se coma Rachel Mejor para mí Fifi desapareció Ya está Fifi no lo quiste Vas Es polvo En el universo Votación de personajes Fifi Se llama Fifi Mejor personaje Mejor personaje De esta partida Fifi Mejor roleo Fifi Estrella de reparto Fifi Flor tiene una aplicación En la que cada capítulo Cuando Para marcar capítulos Que vos vas viendo De series Y llevar control De las series Que miras Y cuando Pones que viste Un capítulo Te vas a elegir Entre los personajes Para que vos elijas Cuál es el personaje Que destaca O tu favorito De ese capítulo Fifi va adelante Si fuera acá este Fifi aparece ahí adelante Bien Y Membri Estrella y deseos A ver La tengo complicada Por la verdad La partida La pasé genial Desde principio A fin La pasé Espectacular Digamos O sea Se me complica Elegí una estrella Pero creo que La más Estrella La estrella Que para mí Tuvo Esta partida Fue El momento Que empezaron a aparecer Las cosas random Cuando empezaron a aparecer Las cosas random Para mí fue la estrella Porque Era un detalle Que enganchó muy bien Con algo que había pasado Muy desapercibido De la historia Y entonces Fue Engancharse de eso Me pareció Un vuelta de guión Tan zarpada ¿Entendés? Que Que Nah Entendés O sea Yo en ese momento Empezaba a salir Con el cliché De locos enfermos Pagábamos una patada Salíamos Y ya Po, po, po Empezaba a abrir Te puedo hacer un paréntesis En el medio No sé si les pasó Cuando empezó A A Mencionar El máster Las cosas relacionadas Fue como Oh por Dios Eso es lo que nos dijo Hace tantos meses Ahora tiene sentido Porque nos decía eso Si, si, si No fue Por eso te digo Porque fue una cosa Muy cuando te pasan Desapercibido Como decir Volvió ese personaje Que vieron temporada 1 Mal y volvés a verla Volvés a ver la serie Y te empiezas a cuadrar Muchas cosas que no habías visto La primera vez que la miraste Como Scooby-Doo Se sacó la máscara Y se te Bueno En fin Ese fue mi estrella Digamos Viste Del momento Y después Mi deseo Es que En este escape Que nosotros estamos teniendo ahora Este escape Que nosotros tuvimos Que tan misterioso Ocurrió todo Que esté la mano Mágica De Rachel Ella dijo Track Así cuando todos Se dieron vuelta Pasó la tarjeta Así Y oh Despelote Se abrió todo Las puertas Con puertas arriba Salimos todos Ella quería Que todos se junten Ahí adentro Porque se ve que Quería tener todo cerca Digamos Algo Entonces En su plan Estaba Meternos todo acá Digamos Básicamente Vos y Rachel Son El Joker Y Harley Quinn O sea O sea Hello ¿Saben que me preocupa? ¿Saben que vos sos Harley Quinn? Rachel Ya no No solo manipula Rachel no solo manipula A Filipo Pasó a manipular A Membri también ahora ¿Cómo es? No Pero ustedes tampoco Se están dando Chances para la duda O sea Tampoco se están dando Chances para dudar ¿Qué puede ocurrir? Estamos hablando De una corporación Un gobierno Como que No nos da Mucho para dudar Pero estamos hablando No es un contexto De una corporación Una institución Maquiavélica Que controla todo No puedo ir en contra De eso Tengo que ser funcional A la misma Y ahí trabajar Ustedes no están Viendo esa veta Nos secuestró Nos torturó Y aún así Tenemos que confiar En ella Ay le cayó Una lagrimita Le cayó Una lagrimita ¿Cómo le vamos a creer Si le cayó Una lagrimita Lloró en frente mío Es una prueba Ficiente que hay algo ¿Entendés? Todo ocultando algo Está fingiendo Yo también puedo llorar En frente tuyo Y sin embargo Me va a seguir acusando Un montón de cosas No No porque entre nosotros No hay nada En la historia Vos yo te vi a votar Transformada Cosa grandota Y ¿Te das cuenta? Bueno Entonces ¿Qué quiere decir? Que te está manipulando Los sentimientos Es eso No Ella está sufriendo Por lo que me está haciendo A mí Pero sabe que nos queda Otro camino Bueno Pero nos mataría A todos nosotros Y a vos no Sí A vos te torturaría Igual Pero sufriría Muy por dentro Puedo cambiar mi deseo A que haya Un pacto Donde se pierden Al mismo tiempo Entre Ay buenas ¿Cómo? No, no se puede Un agujero de gusano Así Claro Que se los llego Que desaparezca Que se vayan Filipo y Rachel No sea una isla paradisiaca Allá lejos Y bueno Después Después de un spin-off De eso Digamos Sí Y después vuelve A Filipo Para el final Qué buena visión Quieren hacer ustedes Filipo y Rachel Filipo y Rachel Bueno Hasta aquí llegamos Por hoy Mira lo que dice Vanity Rachel atravesó La cuarta Hasta acá Llegamos por hoy Espero que hayan Disfrutado De esta Partida Y a la gente Esto va para la gente De YouTube Así que Próxima partida No sé De acá 15 días Más o menos Vamos a tratar De coordinar Porque tenemos De tratar De coordinar Ahora Con manos Así que Espero que la hayan Dijudado A la gente De YouTube Denle al like Suscríbanse Y compartan Y a la gente Acá de Twitch Un beso grande Por estar ahí Chau 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 Adiós Chau chau chau